...jubilados con 890 pesos, y a nosotras las provincias no descuentan el 15% de la coparicipación para compensar lo que antes, cuando era privada, la FJP, digamos, compensaba los aportes. Ahora es nacional, otra vez estadual, las jubilaciones y pensiones, y nos siguen descontando el 15%. Eso es lo que queremos que se corrija, aunque sea gradualmente. ¿Su proyecto puntualmente implica la devolución retroactiva o a partir del momento de la sanción? No, fue corregido el proyecto, es a partir del momento de la sanción y en forma gradual. Ahora bien, lo que también escandaliza es que con ese mar de dinero, el 10% del Producto Bruto Interno, tengamos jubilados que cobran 890 pesos.